No se acaba ya No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero, tras sus huellas volverá Si no fue sincero, otro lo reemplazará No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Y se limpia el cielo cuando deja de llover Y ese corazón como un ave de cristal Que es tan frágil de romper Tan difícil de entender Y ese corazón como el destino más cruel Tan difícil de torcer Y tan fácil de perder Desde el amor Desde el amor Tan difícil de perder Tan difícil de perder Tan difícil de perder No se acaba el mundo cuando un amor se va No se acaba el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Ni se limpia el cielo cuando deja de llover De llover Y es el corazón como un ave de cristal Que es tan frágil de romper Tan difícil de entender Y es el corazón como el destino más cruel Tan difícil de torcer Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor No hay lluvia en el corazón No hay lluvia en el corazón